Los compas del peligro, los Los Benítez de la Sierra Se llama Devuélveme la vida chiquitita Vamos a la pista compadre, allá para mi compadre Freddy Y su monstruo aéreo, adelante Suéltale Carlitos ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, no te lo has dejado Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida Y devuélveme la vida, pero no los besos y caricias Mamacita Y hoy te va Petanquías Allá para mi compadre Rible Y por la banda que nos acompaña, bienvenidos amas y caballeros Hay que destapar modelos Y por la banda que nos acompaña, bienvenidos amas y caballeros Que no te lo has dejado, bienvenidos amas y caballeros Que no te lo has dejado, bienvenidos amas y caballeros Reza por favor, me juraré el dolor que dejó tu partida Y con esa canción, abrázame chaparrita que traigo frío Ahora pariente Allá para Yoyis, de cumpleaños ¿Por qué decir de edad sin ti no puedo estar ni un día ya más solo? Si en tu una tempestad tal vez me va a matar pues te llevaste todo Devuélveme el calor, devuélveme la vida Reza por favor, me juraré el dolor que dejó tu partida Y la mesa uno, saludcita Y échale Para DJ Abel Producciones Eso Vamos a enviar Órale comparito, vamos a mandar rápidamente para la gente que nos acompaña por acá de ese lado Vamos a, ahí está comparito ya entramos en acción al baile, ahora sí Verátele ingeniero Regáleme el aplauso para el ingeniero que le está echando los kilos Y Y